Ya estamos en las Breves de la Zona, mi nombre es Doania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El fiscal general, Carlos Amarri Paguirre, detalló que existen carpetas de investigación en contra de los alcaldes de Villagrán, Juan Lara Mendoza y San José Iturbide, Genaro Martín Zúñiga, además del exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy. Las carpetas de investigación son a raíz de las irregularidades que detectó la Auditoría Superior del Estado, expuso que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción e incluso ya se ha mandado a declarar algunos de ellos, como Juan Lara Mendoza y Genaro Martín Zúñiga. La carretera Silao-San Felipe y la terminación de la Vía Rápida Bicentenario con todos sus puentes son proyectos que ya tienen en la mira empresarios para desarrollarse, esto a través del Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas, informó José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El CONSA y SEG tomó las riendas del recurso aportado del impuesto sobre la nómina, ya que desde el pasado proceso electoral exigieron conocer y decidir sobre el destino de este recurso. Reporteras de comunicación de distintos medios a través de Twitter denunciaron y exhibieron a Paul Velázquez, youtuber quien las llamó prostitutas de la información. Velázquez fue acreditado como reportero invitado a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de la conferencia publicó un video en el que criticó a los reporteros asistentes llamando a los nacos, corrientes y chayoteros. Las reporteras piden mañanera sin violencia. ¡Qué gente tan vulgar! ¡Felicidades a los nacos, corrientes y chayoteros de los mochis! ¡No tienen nada que hacer con estos verdaderos vulgares que están en la Ciudad de México! ¡De verdad! ¡Son los santos ustedes comparados a estos prostitutas de la información! Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. A partir del lunes Carmen Martínez te trae mucho más información.